El automóvil utilizado en el asalto de un banco, sucedido el sábado pasado en el municipio de Santa Catarina, fue localizado por las utilidades del estacionamiento en un centro comercial, pues el mebo fue abandonado a solo unas cuadras, donde no se diera este atraco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!